Hola de nuevo, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Iván Gómez, paisajista en Jardín Creativo, y pues les quiero contar de cómo las plantas para mí son realmente apasionantes. El mundo vegetal para mí es muy apasionante, porque se me hace súper interesante cómo ellas sostienen la vida en el planeta. O sea, sin ellas, realmente, pues, muchos animales no tendrían que comer, incluso nosotros mismos nos alimentamos en gran abundancia de plantas, de semillas, de frutos que son obtenidos a través de las plantas. Es decir que con este fenómeno maravilloso de la fotosíntesis, ellas, pues, generan este, pues, esta base energética de la vida, que es la glucosa, y que a partir de ella se han convertido en el primer eslabón alimenticio. Entonces, ese es uno de los primeros beneficios bien importantes de las plantas, y que, por lo cual, a mí me parece que son súper necesarias. Y también, otra razón es porque ellas no proporcionan oxígeno, además de que nos ayudan a conservar el agua, nos ayudan a que esta agua pueda, pues, infiltrarse y, pues, llenar el acuífero de manera, pues, muchísimo más fácil a que si no existiera, porque le dan estructura al suelo, lo van haciendo cada vez más fértil, entonces también le dan una mejor estructura y aireación al suelo en nuestras ciudades. Y, bueno, pues, también generan lo que es la parte de todos los beneficios psicológicos y a la salud que ellas nos proporcionan. Y, además, por si todo, todo, todo esto fuera poco, ellas son hermosas. O sea, ¿qué más le podemos pedir a las plantas? O sea, realmente son un deleite el compartir la vida con ellas. Entonces, pues, por eso me parecen a mí apasionantes las plantas. Otra cosa que les quiero platicar es cómo estas plantas, a nosotros los paisajistas, nos sirven como la herramienta con la que nosotros, pues, diseñamos. Así como un pintor, un artista, tiene su paleta de colores y esta le sirve, pues, ahí volcar su creatividad y generar cuadros, generar expresiones a partir de los colores, nosotros utilizamos lo que le llamamos una paleta vegetal. Una paleta vegetal que está compuesta por innumerables plantas, que algunas son de sol, otras son de media sombra, que algunas tienen forma arbustiva, otras son rastreras, otras son colgantes, muchas son de flor, nos regalan texturas, colores, aromas, y bien, en toda esta gama increíble de vegetación, es donde nosotros nos movemos y las utilizamos como una paleta vegetal que nos sirve para darle vida, darle armonía a los espacios, a las áreas verdes, a los jardines. Y entonces, cuando nosotros utilizamos esta paleta vegetal y utilizamos todas esas, pues, inquietudes que nos proporciona el cliente para poder diseñar su jardín, es que nosotros, pues, creamos lo que es el diseño del proyecto. Volcamos todas esas, pues, inquietudes, ese sueño que el cliente quiere, quiere, pues, para sí mismo, para la convivencia de su familia y de sus seres queridos, en un jardín, nosotros, pues, lo que hacemos es ayudarle a que sea una realidad. Para que este jardín, pues, y esté bien diseñado, pues, nosotros nos ayudamos ayudamos de todos estos conocimientos que tenemos sobre las plantas, sobre el suelo, sobre el soleamiento y los volcamos en el proyecto. Es lo que nosotros buscamos hacer en Jardín Creativo, un paisajismo con conciencia, porque no nada más es que nos conformemos, por si fuera poco, con la parte de llevar a cabo el sueño del jardín, sino que además nos especializamos en no utilizar ningún químico y en poder también ayudar al medio ambiente, porque nos encantan hacer lo que son huertos para poliniz... perdón, jardines para polinizadores, huertos urbanos, pues, jardines que también estén pensados para el ahorro de agua, porque, bien, sabemos que el pasto lo que hace, en muchas ocasiones, o que, bueno, sabemos que cuando un jardín, pues, no está bien pensado para el sitio, en este sentido ecológico, pues, va a ser un espacio que va a generar muchísimo desperdicio de agua y nosotros, en la medida de lo posible, no queremos eso. Queremos que el agua sea bien utilizada y que, no por tener un jardín hermoso, pues, vayamos a también tener afectaciones ecológicas y nos estemos acabando poco a poco el recurso del agua que, en gran parte del país, en México, pues, es un problema. Y en Querétaro no somos la excepción, de hecho, tenemos mucho problema en Querétaro de falta de agua, porque, pues, como sabemos, no tenemos grandes recursos hídricos naturales a nuestro alrededor y la mayoría de nuestra agua, pues, ahora sí que podemos utilizar directamente está en el acuífero. Así que, pues, entre más seamos conscientes de este problema y cada vez nosotros generemos, pues, tanto el cliente como nosotros, pues, esta conciencia ambiental de generar jardines que sean con baja huella hídrica, pues, vamos a poder disfrutar de la naturaleza muchísimo más, tanto nosotros como las nuevas generaciones. Entonces, un jardín bien diseñado puede aprovechar los diferentes niveles de agua que necesita la planta para colocar espacios donde, pues, a lo mejor haya más flores, donde se necesite más agua, donde vamos a poner la mayor concentración de plantas que necesitan sol y y mucha agua para poder florecer. Vamos a dejar esa área, pues, muy a la vista de los espacios más utilizados o que se quiera, pues, aprovechar más como jardín de este tipo, ¿no?, de estética y de, pues, ¿por qué no?, polinizadores que sean atraídos por todas estas flores. Y vamos a poder también poner áreas de una intermedia necesidad hídrica en una zona de la casa. Vamos a poner, a lo mejor, otra zona de muchísima menos intensidad de agua, de necesidad de agua en otro espacio. Y entonces, así colocando estas aguas, pues, vamos a poder colocar plantas adecuadas para cada espacio y que, pues, no por generar un jardín con bajo impacto, pues, hídrico, vayamos a sacrificar lo que es estética. No, para nada. Nosotros, como paisajistas, no queremos eso ni tampoco, pues, estoy seguro que tú vas a querer eso en tu jardín. Vamos a querer, pues, que todo sea un ganar-ganar donde haya belleza, pero además haya conciencia. Y, pues, bueno, otra cosa que podemos hacer es hacer jardines interiores y de media sombra, porque, pues, entre menos sol le dé a esas áreas, más vegetación podemos tener con menos agua. Estas plantas están adecuadas y su biología está hecha para sobrevivir en pocas necesidades de sol y, pues, el agua se conserva muchísimo más en estos ambientes, porque a la hora de que no hay tanto viento y tanto sol que seque el sustrato, pues, entonces, también podemos conservar la tierra húmeda muchísimo más tiempo y en estos lugares, pues, vamos a también obtener mucha vegetación y un consumo menor de agua. Entonces, también es otra cosa que podemos hacer a la hora de planear nuestros jardines y que todo sea una experiencia, pues, ecológica, que podamos tener esta convivencia, esta armonía natural que nos brindan las plantas en armonía también con el planeta, en armonía con la, con el tiempo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Que tengamos, no perdamos de vista esa parte, pero que también no sacrifiquemos la parte estética. Así que, pues, espero que estos consejos te sean útiles, que puedas tú aprovechar al máximo lo que son las áreas diferentes de tu jardín, que las podamos planear juntos para poder generar jardines de convivencia, pero también ecológicos. Así que, pues, espero que este video te sea útil, que lo puedas aprovechar, que tengamos jardines hermosos en nuestras ciudades y que sean también, pues, cada vez más ecológicas. Así que, pues, hasta la próxima. Espero que te haya gustado, que, que si te gustó, pues, le des like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, que te suscribas para seguir compartiendo juntos experiencias de jardines, de, de, de cómo hacer nuestra casa una verdadera casa-jardín y que, pues, me dejes en tus, en los comentarios todas las preguntas que te surjan, que yo estaré, pues, muy atento a poderte dar de respuestas. Hasta la próxima.